Yo recién vivo a Córdoba, comunicado telefónicamente, hasta el momento en el departamento hay alrededor del 50% de acatamiento. Pero es un número para la mañana, es muy importante el acatamiento, Luis. Sí, nosotros ya tenemos índice en el sur del departamento que supera el 50% y hay otros lugares del 30 al 35, es muy disparo el paro porque se han producido muchos descuentos los compañeros y muchos, no es que no quieren hacer pagos, sino que les duele mucho el bolsillo. Sí, seguramente. A la 10 comienza la movilización allí en Córdoba, van a estar marchando hasta dónde y el título en el portal de Cadena 3 dice que claramente se superó el 25% de inflación y que esto, como ya lo habías señalado vos mismo, estaba fijado en actas de que había que sentarse si la inflación superaba a acomodar los números. Sí, nosotros ya lo explicamos varias veces, el acta acuerdo firmado en marzo de este año decía que si en julio las variables económicas superaran el 25% se iba a compensar el desfasaje que se produjera en ese lapso. Nosotros ya estamos superando el 30, obligadamente, el 31, el 32% la inflación en lo que va en los primeros 10 meses del año y nosotros hemos tenido una recomposición del 25%. Nosotros hemos denunciado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación que no cumplen las actas porque el garante de todo esto es el Ministerio de Trabajo donde tampoco se hace con los reclamos nuestros y hemos presentado en la justicia un reclamo que nos devuelvan el dinero de los paros porque nosotros estamos en paro porque es el incumplimiento de las actas. Aparte de eso, nosotros tenemos un acta firmado por el gobernador de la SOTA del año pasado donde había un blanqueo de cifras que teníamos en negro en nuestro salario, en material didáctico específicamente, que llevaba a cuatro años, un 25% en 2015, otro 25% en noviembre de 2016 que se tenía que ser efectivo a fin de mes, el otro 25% en noviembre de 2017 y terminaba con el blanqueo del material didáctico que es una suma que se pagaba a principio del año a todos los docentes cuando comenzaban las clases, que se incorporó al sueldo, en el 2018 se terminaba el blanqueo. Nosotros estamos muy preocupados porque desconocen la acta firmada por él, no sabemos qué postura va a tomar el gobierno en esa acta que vence ahora a fin de mes. Muy bien, entonces en instantes estaría comenzando la marcha... Sí, nosotros a las 10 estamos convocados, ya estamos yendo para... Recién estábamos llegando a Córdoba, hemos salido esta mañana 12 compañeros del departamento, venimos a Córdoba, sabemos que va a ser una marcha bastante importante porque hay muchos gremios aportantes a la caja de jubilaciones también porque queremos la elevación de la ley 10.333 y sabemos que el gobierno provincial ha firmado casi la armonización de la caja de jubilación a provincia de Córdoba y estamos muy preocupados por eso también.